Canal Max es un nuevo medio de comunicación en la provincia de Formosa. Te invitamos a que visites nuestra plataforma digital Canal Max con doble X. Ya son más de 10.000 personas las que nos siguen. Ahora te toca a vos. Es un sitio con contenido, entretenimiento, noticias del ámbito local, nacional e internacional. Además, producciones de fotos de las mujeres más hermosas de nuestro país. Y estamos en todos los eventos, en los mejores. No te olvides, buscanos en nuestra página Canal Max con doble X. Te esperamos.